Rescate ¿No te puedes pensar que tal vez a Rescate se le acabó la pilla del negro? No, porque no me envío mensajes Rescate, ahorita te digo Si yo gano esta partida Me vuelves a hablar Voy a hacer un Duro hueso de roer Porque esta partida yo la voy a ganar No, ahorita Gana Gana Cambo 26 No, no lo voy a permitir Oye, Rescate está ganando Pero no lo voy a permitir Yo voy a ganar esta partida ¿Y cuál es ese reto que dices que están haciendo? No, lo está haciendo Rescate Yo estoy haciendo un reto que si gano Me vuelvo a hablar No, pero ¿Cuál está haciendo Redscate? Es uno donde La ultima tiene que ser con Trifix Pero no me habla el maldito Y me acaba de matar Y no me habla Porque no me quiere Entonces si gano esta partida me la voy a querer Según yo, ¿verdad? Porque se lo aposté Y me voy a hacer un reto Porque soy el suscriptor Estoy pudiendo ese reto Eh, pero los dos somos de mexicanos Eh, pero los dos somos de mexicanos Eh, pero los dos somos de mexicanos ¿Tienen Redscate y yo? Otro Bueno Redscate Ajá, si Redscate fue de los originales ¿Verdad? Si Es que no me acuerdo Quienes eran los originales wey Después de todo el pedo que ha habido Éramos tu Yo, Sandwich, Miguel Eh, Redscat Eh, Madrid ¿El Pikachu? Madrid y Virus Se te olvidó el Pikachu, pero bueno ¿El Pikachu Miguel? Ah, si cierto Perdón, ya me acostumbré al Pikachu Pero desgraciadamente Pikachu Nos dejó por Force Elite Madrid Y este Y los demás Sepa donde Que hacen De hecho el Madrid Sepa que fue de él Yo el Madrid lo eliminé Porque necesitaba crear nuevos amigos Y Madrid nunca Nunca se conocaba Según se le echó a perder La consola Pero Ya, ya es mucho tiempo Hasta ahorita De hecho ya lo borré Si, yo también Me dijo que Que tenía otra cuenta Lo agregue en su otra cuenta Porque esa que traía De Madrid Que se Supuestamente Se ha robado Pero nunca se conectó Así que Maldito Rexca realmente What? Realmente quiere ganar esta partida El maldito porque no quiere volver a hablar nunca O Lo he obro Lo he Lo he Lo he Pero técnicamente ganaste Daniel Porque estuviste en los tres primeros Yay Rescat me habla Ni modo rescat Perdiste Bueno no perdiste pero tampoco Perdi yo Así que técnicamente Tienes que volver Si Bueno No 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 No